Hola compas, pues se vive una situación muy tensa en la zona de San Juanes, Guatepec, en lo que es la salida a Pachuca y la entrada hacia la Ciudad de México, hacia los Indios Verdes, ya que desde la noche del domingo, luego de una violenta irrupción de decenas de policías capitalinos, supuestamente en esa versión, hay dos versiones compas, que entraron a San Juanico o a San Juanes, Guatepec, municipio de Tlanepanta en el Estado de México, quienes presuntamente buscaban a un asaltante, pero al parecer creo que buscaban al agresor y ahorita les comento cómo está el asunto de un agresor, ahorita les explico. Según los primeros reportes, unas 40 patrullas, según información de proceso, tanto camionetas como autos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, entraron a la colonia mejor conocida como San Juanico, donde los uniformados recorrieron calles y causaron destrozos a negocios, puestos ambulantes, casas y golpearon a transeúntes. Se registró la noche del domingo y esto generó desconcierto entre los vecinos, que pasaron al enardecimiento y ante el abuso de autoridad por parte de policías capitalinos, aunque también hay una versión compas de que participaron policías del Estado de México y policías municipales de Tlanepanta. Ojo, hay dos versiones, pero ahorita vamos, perdón. Vecinos denunciaron que los policías golpearon y balearon a jóvenes con el propósito de encontrar a presuntos responsables de haber apedreado una patrulla, ya que hubo un operativo en Ticomán y la presa del otro lado, donde habían despojado de una persona, de un auto y de 1.500 pesos cerca de una gasolinera en Ticomán, ahí por donde están casi para llegar al río de los remedios. Después lo que pasó es que los policías fueron a buscar a estos delincuentes, los agarraron, pero en ese momento taxistas intervinieron, taxistas creo que de la presa de esa zona, intervinieron porque querían rescatar, entre comillas, a los asaltantes. Entonces aquí hay una cuestión muy, muy canija, porque una de dos, estaban coludidos los taxistas o aquí hubo otra situación de irregularidad o hubo otra cosa. No se sabe bien, compa. Pero según el sector Ticomán, encontraron a estos asaltantes, pero fueron defendidos por los presuntos taxistas. No sabemos, tendríamos que corroborar esa información, porque yo conozco a varios de esos taxistas y la verdad a mí me sorprende que hayan hecho esto, al no ser que hubo una supuesta irregularidad por parte de los policías de la Ciudad de México. Esto está bien complicado y están desinformando de que buscaron a presuntos asaltantes y bla, bla. No, lo que pasa es que supuestamente taxistas agredieron y como varios taxistas huyeron los agresores, se escondieron por esa zona. Eso es otra versión y entonces los fueron a buscar, pero vaya manera de quererlos agarrar, supuestamente, y meterse en las casas de las personas. O sea, ¿cómo está ese asunto? Eso de verdad es una barbarie por parte de los policías, tanto de la Ciudad de México y si también participaron del Estado de México y del municipio de Tlanepantla. Eso es lo que no están dando a conocer. Están dando a conocer la versión de policías de la Ciudad de México. Pero hay pobladores que dicen, sí participaron policías, tanto estatales como municipales. Por eso quemaron la patrulla de la municipal de Tlanepantla. Aunque fue a dialogar con ellos, después varios uniformados, no llegaron a un acuerdo. No llegaron porque algo pasó también ahí. Entonces eso quiere decir que también tuvieron responsabilidad ante esa situación. Pero también, compas, pudieron haber habido infiltrados en ese momento. No creo. Ya sería cuestión de que los pobladores ya más adelante comenten por qué pasó esta situación. Y sí, de hecho, en la versión que me comenta el compa Eris, es que en la voz de los pobladores, que vamos a creer, vamos a darle la razón, integrantes de la Policía del Estado de México y de Tlanepantla llegaron hasta San Juanico y sin orden de cateo y explicación alguna entraron en varias viviendas, rompieron puertas, ventanas, golpearon hombres y mujeres y lesionaron a diez pobladores. Y retuvieron a varias acusándolas de estar escondiendo a los ladrones. Estos ya habían sido detenidos, pero el cooperativo continuó. Los pobladores llamaron al pueblo tocando las campanas de la iglesia para exigir que se presentara alguna autoridad mayor a explicar la agresión de sus elementos a la gente que estaba en sus casas durmiendo. Estaban durmiendo y unos estaban vendiendo todavía o estaban levantando sus puestos, porque también hay puestos, ya saben, compas. No hubo respuesta y bloquearon la carretera o cerraron la carretera México-Pachuca. Yo creo que es la de los pobladores, compas. Lo vamos a dejar en la de los pobladores. La de los policías no, porque ellos ya saben cómo se las gastan y empiezan a cambiar y le ponen aquí. Entonces entre ellos se están mandando la bolita. No hay una coordinación. Esto es lo preocupante, no hay coordinación. La responsabilidad es tanto del desgobierno estatal de Alfredo del Mazo, que ya va una, ya lleva una más. Y como se están echando la bolita para que no le caiga a uno más el peso. Eso es lo que también están haciendo. También Amieva, el que todavía es jefe de desgobierno de la Ciudad de México, Amieva, además de la jefa de plaza de Tlanepantla, Ugalde, Aurora Denise Ugalde, que es una delincuente protegedora de corruptos en Tlanepantla y una cacique. Su papá o su hermano, no sé, Luis Ugalde es un cabrón. Ha jodido a Tlanepantla. Lo ha dejado peor. Por eso hay mucha delincuencia, por eso hay muchas atrocidades. Hay también levantones, entre otras cosas. Como también compas, Chigui, Francisco Chigui ya tiene otra situación que tiene que explicar, porque corresponde a la GAM, la responsabilidad también. Porque estos policías pertenecen al sector y él tenía que estar al tanto de lo que estaba pasando. Y Chigui tiene el antecedente del News Divine. Ahora esto también lo va a tener en su situación política, narcopolítica, vamos a decirlo. Un punto menos. Aquí ya es responsabilidad de ambos. Policías de la Ciudad de México y policías estatales, así como municipales, que tenían que haber hecho algo en ese aspecto para detener estas atrocidades. Ah, no. Fueron y cometieron. En los videos aparecen policías de la Ciudad de México, pero también aparecen unos todavía de color más negro. O sea, miren, los pitufos, los que traen el casco, son granaderos de la Ciudad de México. Los de negro podrían ser estatales. Ojo con esa situación, pero se están echando la bolita. ¿Y saben lo que yo estoy sintiendo? ¿Por qué pudieron haber justificado los policías para ayudar a los estatales? Porque agarran de pretexto el haber agarrado asaltantes y que todavía estaban buscando otro más. Están agarrando ese pretexto para decir, nosotros justificadamente entramos al Estado de México y entramos a buscar a ese asaltante, cuando no se debe de hacer eso. Deben de estar coordinados con la policía municipal y estatal. Pero obviamente que esos son también unos animales igual que el de la Ciudad de México y llegaron y entraron a las casas como locos. De verdad. Es responsabilidad de ambos, pero se están echando la bolita y uno de ellos está ayudando al otro. Ojo con esa situación. Esto es una verdadera situación de un vacío del Estado. O sea, no existe el Estado. Existe un narcoestado criminal, ladrón. Es un Estado fallido. De verdad, compas. Ambos son responsables de lo que está pasando. Pero estamos del lado de los pobladores porque yo pongo las manos por ellos porque conozco a mucha gente que vive en San Juanico. De hecho, yo nací cerca de ahí, pero no son criminales. Y si lo son, compas, tienen que estar en la cárcel, pero no en los pobladores, sino los que hayan llegado ahí a esconderse para que después salieran con la mamada para que salieran después con la chingadera los policías de ambos lados para decir que sí, que eran criminales y otra cosa. Entonces, ojo con esa situación. Aquí hay una descoordinación por parte de policías de ambos lados. Y ahí se los dejo. No les puedo filtrar el video. Pero chéquenlo en Twitter. Sí aparecen policías de la Ciudad de México, pero también hay policías del Estado de México y municipales. Al no ser que esos que traen cascos azules sean policías municipales de Tlanepantla. Pero en este momento nos vamos a quedar con la versión de los pobladores que dicen que sí fueron policías del Estado de México y de Tlanepantla. Basta no corroborar. Taremos más información, por ahí estaré transmitiendo para dar cuenta de esta situación tan lamentable. Estamos del lado de los pobladores, estamos del lado de los afectados, ¿sí? Y yo entiendo a los afectados automovilistas. Entendemos. Por favor, les pedimos paciencia. Esta situación es responsabilidad de desgobierno, no responsabilidad de los pobladores. Porque los pobladores están ejerciendo su derecho y están enojados. Chinga, imagínate que entren a tu casa y hagan cualquier cosa. ¿Tú qué harías? Caray, no te puedes quedar callado. No puedes ser presa del miedo. Ya basta de tener miedo. Tampoco les digo que se pongan como locos violentos y se pongan a golpear. No, 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 no. Pero tienen que alzar la voz. Chinga, ya esperemos que esta situación se solucione por el bien de los pobladores. Porque ya saben que hay personas que están, híjole, lanzando un montón de cosas. Pero bueno, ya, no voy a pelearme con esa gente que nada más anda diciendo lo mismo que la policía capitalina y el desgobierno. Ya, nada neta, compas. Esto es responsabilidad de ambos desgobiernos y también del desgobierno federal por no poner cartas en el asunto, porque pues a ellos ya les vale. Ellos se los dejan así que se echen la bolita. Qué lamentable es esto. Estamos del lado de los pobladores y ya si tenemos más información la daremos a conocer. Compas, les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos compitas.